Buenas noches, esta es la plataforma digital Neutral FM, está con ustedes Emerson Abreu en su programa de toda la semana, de todos los martes, de 6 a 7 de la noche, resumen semanal, vamos a comentar varios temas importantes en esta semana, como siempre hay muchos temas importantes, pero de inmediato, antes de desarrollar esos temas, tenemos el interés de entrevistar, de presentarle a un joven político de la Secretaría Número 1, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, su nombre es Sancar Tejada, Sancar Tejeda es aspirante a la candidatura a diputado, le llamamos precandidato, pero él está por la número uno como precandidato a diputado, Sancar Tejeda, buenas noches Sancar Tejeda Buenas noches Don Emerson, muchas gracias por la invitación, es un honor para nosotros asistir a su programa, y aquí estamos para responder sus preguntas ¿Cómo no? Sancar, he sabido que tú vienes de otro partido y que eres fundador de la Fuerza del Pueblo, puede narrarme esa breve historia del tiempo que tuviste en otro partido Así es Don Emerson, nosotros venimos de la vieja organización, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue la plataforma política donde nos formamos desde muy joven, tuvimos la oportunidad de crecer políticamente, y pasamos a nuestro nuevo partido, el partido de la Fuerza del Pueblo Entonces, en la Fuerza del Pueblo, ¿cómo tú estás viendo ese proceso de la Fuerza del Pueblo? Nuestro partido, me siento muy entusiasta, muy feliz, porque nuestro partido ha venido, ha crecido grande, y ha venido creciendo, incrementando esa grandeza, es un partido formado en valores Nuestro eslogan es, la esperanza, el progreso para el pueblo dominicano, y por supuesto que contamos con un líder de la calidad de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández que por demás es un líder internacional, y es el líder del pueblo dominicano, y que será el próximo presidente de la República Dominicana Yo recuerdo que antes, en los años 90, y desde el 2000 para acá, cuando se abría la contienda electoral interna de los partidos, siempre había muchos candidatos Muchos candidatos, pre-candidatos a regidores, diputados, siento que en este proceso, como que se ha limitado mucho ¿A qué se debe eso? ¿O qué te llevó, qué te inspiró a participar en este proceso? Que tiene tantas dificultades, y tanta experiencia política Fíjese don Emerson, nosotros estamos de fiesta en el partido de la fuerza del pueblo, porque nosotros tenemos una amplia participación de aspiraciones de candidatos a nivel nacional, tenemos una robusta propuesta electoral que abarca más de 4200 pre-candidatos a nivel nacional lo cual indica una amplia participación y un gran entusiasmo de parte de todos los pre-candidatos ¿Cómo se va desarrollando la campaña electoral, tanto interna de la fuerza del pueblo como externa con la gente? ¿Qué tú estás haciendo para darte a conocer? Correcto, don Emerson, nosotros estamos visitando los distintos barrios de nuestra demarcación política que es la circuncripción número uno del Distrito Nacional hemos venido desarrollando nuestro proceso de crecimiento de la membresía de nuestro partido en el próximo mes de septiembre, nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández tiene la meta de entregar a la Junta Central Electoral nuestro padrón con 2 millones de miembros entonces estamos embarcados en esa tarea fundamental de entregar nuestro padrón ya con 2 millones de miembros ¿Qué estás haciendo? Aparte, yo sé de que tú sales a la calle, casa por casa ¿Qué más estás haciendo para que tu rostro, tu nombre sea asimilado por la gente? Porque tengo entendido que la fuerza del pueblo va a seleccionar sus pre-candidatos a través de encuestas Correcto, seremos escogidos a través de encuestas nosotros hemos venido desarrollando una serie de reuniones familiares en casa de cada uno de nuestros simpatizantes ha nacido de ello la entusiasta misión de hacer esos encuentros para compartir y nosotros asistimos a cada una de esas invitaciones, reuniones en los distintos barrios de la circuncripción donde compartimos felizmente con todos esos grupos de compañeros que han decidido apoyar nuestra candidatura He visto en la calle, en la calle, que están tirados al medio, buscando los votos, fortaleciendo el partido tanto a Omar Fernández, visiblemente candidato a senador, aunque todavía no ha sido proclamado y a Rafael Paz, a síndico, ¿cómo tú ves esa candidatura? Tú has andado con ellos en la calle, ¿cómo tú sientes esas dos candidaturas en el Senado del Pueblo? Ciertamente hemos estado acompañando a nuestro próximo senador del Distrito Nacional, Omar Fernández El entusiasmo que recibimos los barrios, el apoyo a nuestro senador es al unísono O sea, todos los barrios, cuando asistimos junto al senador, podemos ver la algarabía, podemos ver la alegría, la aceptación como los votantes, pues abrazan a nuestro senador y le hacen saber que ese será su próximo senador Lo mismo pasa con nuestro alcalde, nuestro próximo alcalde, Rafa Paz, también junto a nosotros realizamos esos encuentros en los barrios y es muy entusiasta lo que estamos viviendo El apoyo a nuestro partido, la fuerza del pueblo, cada día creciendo más y nuestros candidatos están gozando de esa simpatía Bueno, prácticamente, Sancar, hemos llegado casi al final Es una entrevista muy rica, muy informativa en tan poco tiempo Veo aquí que tiene una linda familia, Holman, la familia que están tus dos hijos aquí contigo acompañándote y tu hermosa esposa, Sancar Ernesto Tejeda de la Cruz, uno de los hijos tuyos, se llama así y el otro, Paul Alexander Tejeda de la Cruz Son tus dos hijos y tu distinguida esposa, la señora Tatiana Montoya Es un apellido de extranjero, Montoya Bueno, ahí está ella, acompañando al futuro diputado de la circunstancia número uno, Sancar Tejeda Esperamos que esa familia tuya te siga apoyando y que tú siempre con ella mantengas armonía de que tu lucha sea acompañada junto con ellos Muchas gracias, don Emerson, gracias por la oportunidad que nos ha brindado de participar en su prestigioso programa Ha sido un honor participar junto a nuestra familia en este gran programa Bueno, ya ustedes vieron, queridos oyentes de la circunstancia número dos, de la uno, de la tres y del mundo entero porque este programa se ve también en el exterior Han sido las palabras, las respuestas inteligentes, instructivas, enriquecedoras de posiblemente el próximo diputado de la circunstancia número uno del Distrito Nacional, Sancar Tejeda Mucha suerte, Sarkan, yo sé que hay muchos precandidatos juntos contigo pero te deshamos la mayor de la suerte y esperamos tenerte pronto aquí En 30 segundos volvemos con ustedes Muchas gracias Elis musical más actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva Está en Neutral FM Estamos de nuevo con ustedes aquí en la plataforma digital desde los ríos Neutral FM Con su programa de todos los martes de 6 a 7 de la noche, resumen semanal Esta es la plataforma más importante de comunicación de los ríos, la circunstancia número 2 y del Distrito Nacional Que tiene difusión a nivel nacional e internacional Hay varios temas importantes que en esta semana de una u otra manera tuvieron repercusión en la vida cotidiana nacional Tema de carácter social, deportivo y político Como fue el no hit no rum o no hitter de Fran Valdez Una nueva hazaña de otro gran pitch, el dominicano Hace apenas unos 20 días Recuerden que hubo un juego completo de Domingo Germán Y ahora se produce un juego sin hit de Fran Valdez Una noticia importante que pasó Eso fue el martes pasado, hace una semana Un juego sin hit 7 ponches, 27 jugadores retirados Porque después de una base por bola que se produjo en el quinto inning Hubo un doble play También esta semana fue objeto de mucha difusión Lo que fue en el campo internacional Las acusaciones contra Donald Trump Más de 38 acusaciones contra Donald Trump En la que tiene que ver mucho el asunto de la conspiración Que se le acusa del triunfo electoral de Joe Biden Él fue objeto de acusación de conspirar contra ese triunfo el 6 de enero del año 2022 Así también del año 2020 Pero también otro caso internacional que siempre es de palpitante interés Porque es la noticia que más preocupación ha traído al mundo entero Es lo que sigue pasando en Ucrania Y la confrontación con la URSS Con Rusia Resulta que ahora lo nuevo de la guerra es que Putin está usando trones Y tratando de que eso le facilite su dominio de la guerra Está en la fase de que está usando drones En vez de lanzar muchas bombas En vez de acrecentar la guerra en otra vertiente Pero también Ucrania avanza Y detruye dos puentes antes de llegar a Crimea Eso es lo nuevo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania-Rusia En esta confrontación que no se ve un camino No se ve una luz para la paz Pero que todo el mundo la desea Una guerra que se ha prolongado Porque tiene que ver ya con lo que es la estrategia de dominio mundial De la potencia de Estados Unidos Y esto es lo que ha permitido que la guerra se prolongue Esperamos que lo más pronto posible Se hable de paz y no de guerra En la situación triste y desalentadora Que está sucediendo en Ucrania y Rusia Otro tema de interés en el ámbito nacional El listado que llevó a la Junta Central Electoral El Partido Revolucionario Moderno Lo que sería el padrón electoral del PRM Se ha descubierto que ese padrón Es un padrón lleno de dificultades Lleno de inexactitudes Lleno de errores Y ha sido el asmeril de esta semana De todo el ámbito político Ese padrón electoral que lleva el PRM Con más de 3 millones 92 mil electores Sin embargo, ahí hay personas De todos los partidos políticos En el padrón del PRM Es decir, que hubo un abordaje deficiente Una falla tecnológica Una falta de previsión Una gran improvisación Por parte del PRM Que ha sido objeto de muchísima crítica Y que el PRM no ha hallado que decir Y lo que han salido a ver con opiniones desacertadas Opiniones ridículas Que lo que hacen es que envuelven un tollo más profundo El resultado de lo que fue la presentación De ese padrón electoral del PRM Ante la Junta Central Electoral Y el PLD incluso le hizo un llamado A la Junta Central Electoral Para que inhabilite el padrón Porque no es acto de confianza Así también ha recibido la crítica De todos los partidos políticos De dirigentes políticos De oposición Y de muchos comunicadores Que a diario Comentan las noticias Otra información de mucho interés En esta semana Ha sido el caso Gavilán Es un caso que se ha descubierto Por parte de la Procuraduría General de la República Donde hay más de 18 mil fallas O registros que fueron tapados O fueron tergiversados En la plataforma de archivo De la Procuraduría Gente que se dedicaron Al narcotráfico Al lavado A crímenes A todo tipo de crímenes Que había ahí La Fiscalía Y la Procuraduría Ha hecho una investigación Y ya hay personas culpables Que han dicho Que Que han sido acusadas Y ya han Declarado Que participaron En el hecho Eso está en proceso De investigación Y está En la etapa De De que se le De que se le juzgue Y se determine A ver cuántos meses Se van a echar En el caso De estos De esta Actitud fraudulenta De varias personas Que están Dentro de incluso De la Procuraduría Y de la Fiscalía Que trabajan Y de un policía Que ya han declarado Que participaron En ese hecho Fraudulento Vamos a ver Qué tiempo Se le va a pedir De la medida de cohesión Si es seis meses Si es un año De hecho Ya ha sido Declarado Como caso complejo Y hoy Llamaron A testificar A esos Supuestos Culpables De este hecho Que está en proceso De investigación Otra noticia De mucho interés En esta semana Fue El caso De De la De la aparición De Roberto Fucal Apareció ayer Roberto Fucal Y dispuesto A mantenerse En el PRM Y hacerle propaganda Política Hacerle campaña Y acompañar Acompañar A Luis Abinader En lo que sería Porque no está seguro La repostulación La repostulación De Luis Abinader Apareció Roberto Fucal Luego de Haber sido Separado Del tren Administrativo Como ministro De educación Hace un año Por el mismo Presidente De la república Naturalmente Recuerden que Roberto Fucal Era ministro De educación Y luego De un gran escándalo Que hubo El presidente De la república Tuvo que Demitir de él Sacarlo Del tren Administrativo Luego Fucal Se enfermó Lamentable hecho Se enfermó Viajó a Estados Unidos A Houston Y regresó Y está Según sus palabras Está en mejores condiciones Y dispuesto A dar la batalla A favor de su partido Y Acorde Con Lo que dice La mayoría De la opinión Pública De la posible Repostulación De Luis Abinadel Sin embargo Hay un hecho Curioso De la presentación De Fucal Resulta Que Rafael Fucal Se llama Esas son las iniciales RF Entonces El logo Con que se presentó En esa Rueda de prensa Con sus familiares Más cercanos Es El mismo logo Idéntico A la RF Del famoso Tenista De fama mundial Roger Federer Y la gente Ya lo que está comentando Es que Hubo una imitación Hubo un plagio De la De la iniciales De ese famoso Tenista Que Rafael Fucal Es Usó Y ya lo que Y ya lo que se habla Es de El plagio Del logo En términos publicitarios De RF De Roger Federer Y no El mensaje Principal Que quería llevar El dirigente Político Fucal De su Reinicio En la campaña Política A favor del PRM Estos han sido Los temas De mayor interés De esta semana Esperamos Volver con ustedes El próximo martes Y contar Con su Interesante Audiencia En esta secundación Número 2 Desde la Plataforma Digital Neutral FM En su Programa De todos los Martes Resumen Semanal Le habló Emerson Abreu